Como todos los años, hace muchos años, por ser 1º de Diciembre, Día Mundial del VIH SIDA, hacemos la campaña, contamos en esta ocasión con test rápidos, o sea es una extracción, apenitas un pinchacito en el dedo, con resultados en el día, en unas poquitas horas. Fuera de esto, todo el año se puede hacer, pero hoy lo tenemos con resultados rápidos. Mañana vamos a estar en kilómetro cero, hoy estamos acá en el hospital, consultorios externos, número 8 y 9, haciendo los test. Es una pequeña encuesta para dar el consentimiento, es anónimo, es confidencial y es gratuito. De 9 a 12, hoy en el hospital, de 9 a 12, mañana en el kilómetro cero. Y aquellos que quieran hacerlo a lo largo del año, ¿cómo tienen que hacer? ¿A dónde deben dirigirse? También al hospital o en cualquier laboratorio, sigue siendo anónimo, confidencial y gratuito. Se coloca un código, si no se pone el nombre de la persona, para no identificar, para no discriminar. Y demora un poquito más, pero se puede hacer en cualquier centro de salud, se puede hacer en hospitales públicos. Como en otros años anteriores, la campaña se llama Elegí Saber. Hay cinco razones por las cuales es bueno hacerse esto. Primero porque es gratuito, se hace, como te dije, en el centro de salud, hospitales públicos. Es la única manera de detectar el problema, porque a veces tenemos el problema y no tenemos síntomas. Podemos mantener una calidad de vida cuando conocemos lo que nos pasa y actuar en consecuencia. No necesitas orden médica, directamente lo solicitas. El uso del preservativo, fundamental en todo tipo de relación sexual, porque es la única barrera que nos permite evitar el problema. Entonces también entregamos preservativos todo el año, también en los centros de salud, porque no solamente previene un embarazo no deseado, sino es la barrera para evitar una enfermedad de transmisión sexual.